Miles de fieles cristianos ortodoxos en Bulgaria ignoraron el miércoles las medidas contra el COVID-19 emitidas por las autoridades sanitarias para abstenerse de reuniones masivas y se apegaron a sus tradiciones centenarias de epifanía. En la localidad de Kalofer, los jóvenes se sumergieron en las heladas aguas para recuperar los crucifijos arrojados por los sacerdotes en las ceremonias que conmemoran el bautismo de Jesucristo. Fue como si este ritual no fuera diferente a cualquier otro momento. Se cumplió de la misma manera que antes como todos los años. Esto no se puede detener. Nadie puede detener a la gente de Kalofer. ¿Viste qué espíritu tanto los jóvenes y los mayores mostraron? Estoy muy orgulloso de ellos, dijo el alcalde de Kalofer, que este año no entró en el río para dar ejemplo de que hay que seguir la normativa. Según la leyenda, la persona que recupere la cruz de madera se librará de los males espíritus y estará sana durante todo el año. Después de sacar la cruz, el sacerdote rocía a los creyentes con agua usando un manojo de albahaca. Algunos agentes de la policía local intentaron evitar que la gente entrara al río amenazándolos con multas, pero sus llamadas fueron ampliamente ignoradas. En Grecia, Bulgaria y Rumanía celebran la fiesta el 6 de enero, mientras en Rusia, Ucrania y Serbia la epifanía se celebra el 19 de enero, ya que su Navidad cae el 7 de enero. La epifanía marca el final de los 12 días de Navidad, pero no todas las iglesias cristianas ortodoxas la celebran el mismo día. Anne-Marie García, Associated Press.